El presupuesto y la tributaria son en general las herramientas que cualquier gestión define a través de esas herramientas, define cuál es su proyecto político, digamos. Bueno, en este caso en particular, el intendente ha puesto un énfasis muy importante en el tema de la acción social, entendiendo que se debía incrementar en esa dirección el presupuesto y también había un incremento en el tema de obras y servicios, porque de alguna manera era lo que sentíamos que teníamos que estar activando en lo que es la evolución de la gestión. Respecto al tema tributario, tasas para el año entrante, consejal. Mire, hemos sido muy medidos. Pero nosotros tenemos la suerte de que, de lo impreso, digamos, lo que se larga o se entrega, digamos, a los vecinos para el pago, más del 74% acompañan ese pago. Es más, en ese promedio, quiero decir, es un promedio donde por un tema de compensaciones también se incluye la cobranza de impuestos provinciales. Pero me decía el director de renta de Afim, que si se tomaran solamente los tributos o los atributos municipales, estaremos en el 80%. Y este acompañamiento del vecino ha sido, bueno, primero porque el paranaense quiere su ciudad, pero además porque sabe que nosotros hemos sido muy medidos a lo largo de la historia respecto a los incrementos. Y en general lo que hemos cuidado es que, mire, va a haber tributos, el caso del agua, va a haber diversas cosas en donde la gente de Paraná va a pagar por un bimestre lo mismo que Santa Fe o Oro Verde, perdón, San Benito o Viale, pagan por mes. Así que en general es muy medido todo el incremento. Ayer el intendente hizo referencia a tu una consulta a este tema que surgió de la última sentencia del juez federal Río, que habla de un posible elevado de activos en la gestión económica del municipio. Mire, yo quiero ser claro. Nosotros hemos encontrado que el informe tiene, aparentemente, quienes han elaborado, seguramente no conocen exactamente cómo es la mecánica municipal. Por ejemplo, hay un periodo que está tomado, digamos así, unos meses, donde se habla de un incremento de 500 personas. Bueno, nosotros vamos a demostrar, lo hemos demostrado. Primero que estamos hablando que hubo un incremento de ciento y pico de contratos, de los cuales hubo entrebajas y todo, hubo una merma de 40 contratos. Pero además, que en ese periodo, por liquidación de todo concepto, o sea, planta, personal de planta, de locación de obra, de locación de servicio, horas cátedra, etcétera, se liquidó menos montos que en periodos anteriores. Así que lo tenemos, lo vamos a presentar acá. Hay inexactitudes que suponemos que se deben al desconocimiento de cómo funciona la contabilidad interna de la municipalidad.